Queridos amigos, ayer me han venido una vez más a través del canal, que estamos poniendo ahí, que vamos a poner, hemos puesto plástico como si fuera, pero estamos poniendo alquitrán, pues por ejemplo para que no pase el agua y vamos a poder proceder a rellenar. Bien, vamos a proceder a, con la máquina, a sanjear lo que me gusta. ¡Aquí estamos! Ahora me voy a coger, acá con Pedro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.